¿Qué tal amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán? Hoy nos encontramos en el pueblo de Mezcala de la Asunción, en la casa de Ringo Mendoza, una leyenda de lucha libre, una leyenda viviente y pues muchísimas gracias por dejarnos pasar a su casa y también por cedernos esta entrevista señor Ringo. Bueno pues yo creo que uno se debe a los medios de comunicación y me siento muy contento que estén aquí en Mezcala y sobre todo aquí en casa que es su casa. Y quien venga con ustedes, sea bienvenido. Muchísimas gracias. Pues primeramente pues como es, ya habíamos investigado un poco sobre su historia, se va a Guadalajara desde muy pequeño, estuvo trabajando creo que en la grotillería y después llega a la arena coliseos correcto. También como bolero. Bolero. Así es. Bueno primero llegué a Guadalajara con unos tíos. Y como mi tía hermana de mi mamá y su esposo pues me querían mucho y me dijeron vete para Guadalajara si yo tenía ocho años, casa ocho años y me fui en 1958. Entonces yo llegué, como mi tía trabajaba una tortillería, entonces yo cargaba más tortillas de un despacho a otro despacho. Entonces yo llegué, yo aquí después de cargar tortillas, cargaba macarras, ahí en San Juan de Dios, daba bola, vendía periódico y sobre todo ya después dando más bola. Ya le guste los zapatos, comienzo por ahí. Este, me fui por la calzada y me fui a la arena coliseos y allí conocí a mi maestro, pero antes yo me había llevado a un amigo a barrer y este, ¿cómo se llama?, a juntar las basuras de allí de la gente que acudía. Y yo después me enojaba porque, dije, nomás me daba un locho y un refresco, pero fui barriendo y encontraba monedas, tostones de esos, dientes de coptemo, de cobre. Y veinte, ¿no?, ya me acuerdo, yo ya juntaba mi... Yo te subo buen muchísimo, primero, ¿no? Y yo dije, no, ya, aquí les empezamos a barrer, al ratito, tú me te pagabas granas, ¿no?, o sea, ayer yo no estaba, cuando la gente subo suena, yo creo, tacaba. Y empezaba yo a ir juntando, pues, en aquel tiempo, ahí en la casa del goceador, ¿no?, daban tres platillos por un peso, daban sopa, guisado y fricoles por un peso. Entonces, de ahí se acababa, iba a comer. Y ahí fue, me imagino que, mientras que usted se dedicaba a barrer a la intendencia en la arena, fue donde inició su amistad con el diablo Velasco, se me hizo. Conocí mi maestro de nuevo Velasco, y le pedí trabajo, fue a volver a su gimnasio, y me dijo que sí, no me enojó, como que ya estaba escrito todo. Él me dijo, tú te vas, era un jueves, mañana me voy, profesor, no, el lunes empiezas, porque empieza la semana. Ok, perfecto. Y empecé allí a barrer, a trapear, a lavar los baños de las regaderas de los ocios, que no tuviera tapado, y a juntar ahí las basuras. Y, ¿para qué puedo decir que empecé con la mesa grande? No, yo llegué, barría, trapeaba, juntaba las pesas a su lugar, y les apoblaba. Estaba los vidrios, los espejos, todo. Y esta cuestión de ya ser parte de la lucha libre, ser un luchador, fue propuesta de su maestro el diablo Velasco, usted quería incursionar en este mundo. Lo que pasa es que yo no, pues la verdad, yo no me sigo a trabajar allí, porque me daba propinas, aparte me daba 5 pesos diarios, y yo ganaba de las boleadas. Pues yo podía ganar de 10, 12, 15 pesos diarios de las boleadas, pero pues, por estar entrenando, ya no hice el caso de bolear, y yo me paga 5 pesos el profe, y luego colocaba propinas, yo me contaba 7, 8 pesos diarios. Entonces, yo le pagaba una renta a mi mamá de 80, 85 pesos, que en la vecindad, entonces iba apuntando diarios, 5 pesos. Y también me comentaba que de los 8 años, en adelante fue donde comenzó la lucha olímpica, ¿no? Desde los 10 años, tenía 8 años entrenando la lucha olímpica, y ella era campeón, triple campeón estatal de lucha olímpica, y todo el campeón estatal de lucha intercolegial, pero la gente no me aplaudía, que ganaba, me la verdad, no me aplaudía. Yo quería que como en la arena coliseo, que les aplaudían nada, hasta que ya fui por zona, entonces sí, ya había los aplausos. Sobre todo y la ovación, que me imagino. Ah, la ganan de toda la gente. Y también usted contaba que era Ray Plata, ya cuando, ya en la lucha libre, fue uno de los que, de los promotores, que lo llamó allá al profesionalismo, ¿no? Que lo llevó. Lo que pasa es que me hicieron una prueba, faltaba un luchador, y me pusieron a mí, me pusieron a 10 luchadores, para hacerse una prueba. Y me dijo, profesor, échale ganas porque es tu oportunidad. Pero como estaba muy delgadita, muy delgadito, pesaba 75 kilos, y querían de 78, 80 kilos para arriba. Pues ya era de 75, pero yo pesaba como 70. Y pero ahí me fui, pues fui. Pero que paso la prueba, entre 10, y me dijeron, pues, le digo al profesor, le digo al señor Plata, temo, aparte a ver ese morenito para acá, échale. Y me dijeron, pues, a todo uno, no, ya, fui. Y empecé, pero no tenía nombre. Le decían Mendozita. Le decían el Mendozita, el hino Mendozita, y el índico indio era Ray Mendoza, el hino ya que deshonoró a Ray Mendoza. El jefe de los chuecos también, como le dicen. Entonces, mucha gente se confundió que era yo. Que incluso esta historia curiosa, ¿no? Que siempre usted ha comentado, que incluso pensaban que usted era hijo de Ray Mendoza. Toda la gente creía que era mi papá, pero pasó muchos problemas, porque su señora y sus hijos estaban muy celosos, porque creían que sí era mi papá. Tuvo que venir su esposa de Ray Mendoza a ver mi acta de nacimiento, a ver si era cierto mi papá o no. Ya cuando, ellos son días, Mendoza. Y yo soy Jacob Contreras. Entonces, pues, ya fue, ya, la señora ya se encargó. Sí, ya. Y también usted comentaba, profesor, que era el villano primero y el villano segundo, que estaban celosos, ¿no? Los más celosos. Los más celosos. Pero todos más hasta el segundo, ¿eh? Ok. Era muy locuro, muy loco y todo. Y este... Pero ya después, que vino el villano tercero, el villano cuarto, el villano quinto, los reyes ya tuvieron más calmados, más nobles, más sencillos. Inclusive, llevo una gran amistad con los que quedan, con el cuarto del quinto, con Tomás, con Raimundo, todos los grandes hombres, grandes personas. Y a mí me quieren mucho, mi brother, al que no sea, pero me dicen mi brother. Sí, sí, sí. El villano tercero también fue el que les calgó también. Me dicen, mira, fue una coincidencia. Hay otros dos, tres que se parecen a mi papá. Y bueno, después de esto, llega su gran debut en el 68, en diciembre, si no más recuerdo. Primero, debuté como menoscita en Guadalajara, en Tepic. Y peor cosa, cuando llegué a la arena, como me dió el esquillo, pues no me dejaban entrar. Pensaban que no me decían, yo soy luchador, no, no, quítate, no estoy tomando, tiene que pasar a la gente. Y cuando vinieron a cargaron, ¡ah, Tepic, no me dejaban pasar! Y estábamos más complicados en esta cuestión. Porque querían ver a Raimundo y yo, desconocidos. Sí, los comandos de unos luchadores. Y subo, y lucho, y quedo bien, y me gusta dinero. Vamos a subir. Porque al promotor de ahí le digo al señor Plata, oye, es un sistema, tiene por venir. Efectivamente. Y cuando hay por venir, pues me siguió esa otra gira. En cuatro días, pero no sé qué dije. Y ya ve que hay mucha gente cargada que, no, ¿qué? Este perro se empieza, ¿qué? Y ahí, porque lo único que dije, muchos decían, oye, esta gente no sabe de lucha, esta gente es ranchera, y luego decía el más canto de Bolgar, esta gente es burrosa, no sé qué tal, pero no sabe de lucha. Y yo me creí, y me dijeron no. Y me dijeron, ¿tú qué vas a hacer? Y yo, pues, todos decían, no, yo nomás me presento. Y luego me dijeron, ¿tú me necesitas? Y yo, no, yo nomás, como hay poca gente, poca lucha, ¿no? Le dijeron al productor y me castigó seis meses. Pero cuando me castigó, me mandaron en los abril de octubre, dos semanas antes de octubre, me mandaron a la costa del Pacífico, y le dijeron cuatro semanas, en octubre, a ver, y es dos semanas de octubre, de noviembre, perdón, y aquí a Guadalajara, porque tiene que ser cuatro semanas allá, dos semanas de octubre, y dos semanas de noviembre, dos semanas me quedaban de noviembre. ¿Y el chuve de Guadalajara? Bueno, me dijeron que me hablan de México, a la ciudad de Plata. Vájame a Mendozita, el 3 de diciembre de usted, de 1968, en la arena policial de Perú. Perú del 77, efectivamente. Y, pues, bueno, Mendozita, por este parecido que tenía usted con Rey Mendoza, pero el Ringo, ¿de dónde proviene? Bueno, decía el siglo Plata, que Ringo era un niño que defendía a su atribu, ¿eh? Un niño que era, pues, yo no sabía, pues, todo lo que decía que era. Un niño de por allá de Estados Unidos, que tenía chotas, y el Ringo defendía al pueblo, o sea, a su atribu. Entonces, Ringo, por eso, y Mendoza, por Rey Mendoza. Y de ahí, pues, como cualquier luchador que empiece en este mundo, ¿no? Este, las preliminares, ya iba escalando meteóricamente, que hasta, pues, ya en los planos estelares, usted estuvo ahí ya. Lo que más se pudiera es cinco años jugándome, en la costa del Pacífico, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Monterrey, yo creo que fue, fue mi, mi consagración, de que, de que me, va a dar un ratito, mire, este, mi consagración, que me apoyó mucho, aparte de Guadalajara, que fue mi cuna, que fue de Monterrey, me apoyó mucho, porque yo llegué, yo luché, en Ciudad Juárez, por cuatro semanas me mataba, y duré cuatro semanas, y en esas cuatro semanas, tuve el pique con el, con el espanto segundo, y luchamos a Villara, contra Villara, y le gané, eh, porque dice, que ninguno le voy a meter las manos, como yo, a todos los agarrados, bueno, entonces, como me dijo, el señor, el pastor, tanto tiempo que tú eres el gimnasio, de que te sirve, que no te sirve, se arrendé, vete a las manos, no, pues, es que eres mi amigo, aquí no hay amigos, ni compadres, ni hermanos, aquí, que le he hecho, ah, bueno, aquí no me hace, entonces, le gané respaldo segundo, y de allí, yo terminé el catorce, el catorce de, de, octubre, de 1971, y el quince me vine a Monterrey, y llegué el dieciséis, y el dieciséis me iba a dar lista, porque el diecisiete, domingo el diecisiete, debutaba en Monterrey, y me dijeron, más bien, seis meses, era octubre, noviembre, y diciembre, tres meses, el señor veloz, fue, el que me programó, en Arelo, en Redosa, Batamoros, y los sábados, en Garereita, o en Ciudad Miguel, Alemán, o en Cerralgo, y yo cuando iba a Cerralgo, tenía un amigo allá, que era el promotor, y le quería bien, y en Cerralgo lo usaba, porque allí, después de la lucha, empezaba a Cerral Cabrito, en Cerralgo, y allá, y en Ciudad Miguel, Alemán, nos daba apoyo, como el catorce, entonces, y me convirtió, pues, y entonces, pues, me gustaba allá, y, y yo por el pasado, a, a, a ver, este como se llama, a pedir un lado, y yo otro, y otro, pues, me dijeron, de tres meses, y ya, me dijeron, se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, un tiempo más, y luego le dicen, bueno, no, ya pasó, diciembre del 71, empezó el 72, y entonces, ya conocía, y San Catán, teniendo los técnicos, y me fui abriendo paso, pero, entonces, a la larga duré, año y medio, duré el 72, y en marzo, el 13 de marzo del 73, reaparecí la arena con el 7 de México, ya, ya se parezco el mismo, mano a mano, contra, contra Luis Mariscal, y le gané una caída a la quinta, a la siguiente viernes, contra el plano Aguayo, y también le gané, y en la siguiente semana, ya lo anuncié, hasta la, empezando, octubre, o no, era, qué era, paso, el abril, fue abril, y entonces, ya no te voy a dejar, yo te paré correr, en Mendoza, eh, entonces, pues, recuerdo que todo, las luchas muy duras, porque, antes no era el trato rico, pero, era más cerrado del orden, era más cerrado del orden, y todo, pero, y ahí me fui para arriba, para arriba, y en, y en este, como en junio, le gané el campeonato, a Aníbal Nacional, y después en Aníbal, el, el 21, el 21 de septiembre, de 1933, me consagré, en la arena, Majestosa Arena México, en un aniversario, en el 40 aniversario, encabezando un programa, de lucha estrella, y de caballeras contra caballeras, que fue, el ángel blanco, y quien supo, contra el ángel del dos, en la tercera caída, le ganaba a Ray Mendoza, y yo, tenía ganas, de sobresalir, de ser yo, Rimo Mendoza, y, le gané, aquí supo, y le gané a la jornada, y de ahí para arriba, de ahí fue la, la hija con el santo, el santo, el verdadero santo, la mezclada de plata, que entra con su capa, para salir de las películas, que es, yo soy el único, que tengo fotos con el santo, efectivamente, y también usted, tuve el privilegio de, además de compartir cuadrilátero, con el santo, con Blue Demon padre, además de apadrinar al hijo del santo, a Blue Demon Junior, a Rayo, a Rayo de Cali, y aquí estoy, y ellos, también están lastimados, pero, tienen que pagar una factura, que el mejor, además estén gozando, si, no, obviamente, dedicarse a la lucha libre, pues es difícil, y como comentaba, esto de esos inicios, también tuvimos la fortuna, de entrevistar, me imagino que usted lo conoce, no sé si es su amigo, a Bruno Estrada, el luchador de Chapala, también tuvimos la oportunidad, de entrevistarlo, y comentaba, que usted me lo dirá, pero antes de eso, otro dato interesante, usted también me lo va a responder, no sé si me lo puede responder, los 822 días, como campeón nacional, de peso medio, cuando derrotó a Níbal, ahí están los datos, 822 días, una proeza, sobre todo, de usted, y pues bueno, ya retomando el tema, de Bruno Estrada, él comentaba, que cuando él empezaba, con el diablo Velasco, que usted era el más avanzado, de todos, que era casi como, un maestro, y que usted le pedía, consejos, de cómo, estar en la lucha libre, y que le pedía, un chocomil, que le daba usted, un chocomil, básicamente, usted me dirá, esa anécdota, bueno, pues es que, había gente, de que, se le dían licuados, se le dían, licuados, de, de, de fresas, con plátano, y proteína, y entonces, ya que, ya que tomamos un licuado, es porque él tenía dinerito, eh, pues en este tiempo, estaba muy, sí, muy a volar uno, sí, contaba el buen Bruno Estrada, que, él iba a entrenar allá, y él es un gran amigo, un buen compañero, su esposa, sus hijos, y todo, su cuñado, que es el trueno, todos, me aprecian mucho, sus esposas, me aprecian mucho, porque, ya son, señoras grandes, tienen hijos grandes, y ellos son los amigos, que también están grandes, pero, no nos olvidamos, porque, nos conocimos, en una época, cuando era la época, de ahora, la lucha libre, y ellos alcanzaron también, algo de antes, y, si ya se retiraron, por su trabajo, por su familia, y yo estoy en el candelero, porque, mi único trabajo, era la lucha libre, yo me dediqué, de cuerpo completo, a la lucha libre, yo nada, porque tengo una comida, o tengo un cumpleaños, o tengo un salto, o va a haber una boda, o va a haber, un niso, voy a faltar, yo, cuando me hablaban, oye, que faltó un nube, tengo que estar, porque es mi trabajo, y también comentaba, él ve en Bruno Estrada, que hubo una lucha, entre usted, y él, de Bruno Estrada, un caballero contra caballero, donde usted, rapó a Bruno Estrada, su hija Paula, que le mandamos un saludo, este, compartió en Facebook, esa fotografía, que era usted, Ringo Mendoza, de Mezcala, contra Bruno Estrada, podría decirnos, si lo recuerda, cómo fue esa lucha, muy aguerrida, muy dura, dura, porque nosotros empezábamos, tanto él como yo, queríamos la cúspida, de nuestra carrera, queríamos llegar a estrellas, queríamos ganar, queríamos gloria, queríamos ser, estrellas de la lucha libre, tanto él como yo, pero pues, yo tuve la suerte, de ganarle, pero yo creo que, que ahora que, que ha recorrido muchas luchas, y ha recorrido muchas partes del mundo, esa lucha debería ser un empate, porque, porque nos hubieran ganado los dos, porque ni él y yo nos dejamos, y fue una gran lucha, no porque, tenía que estar retirado, pero, mi cariño, mi admiración para él, para Cachita, y Paula, y toda su familia, son mis amigos, los quiero mucho, porque siempre, me están, preguntando, cómo está Ringo, como que descapacitado, nueve años, y ahí, ahorita ya, tenía unas manos chocas, no podía comer, entonces, no me traba, ni tenis, ni zapatos, ni nada, y ahorita, porque estoy en la casa, mejor, pero ya si se algo, a los maleconos, que tengo que ver zapatos, porque tiene gente de Guadalajara, o de México, o de Monterrey, y tengo que ver mi imagen, por aquí, sí, pero, pero, aquí estoy, a la voz, entre todos, como es, ahorita, y profesor, ya con esto, lo de la cosecha, de cabelleras, que usted, tuvo grandes triunfos, en las cabelleras, fue de los pocos, que logró rapar, al perro guayo, tengo entendido, en dos ocasiones, en el, 71, si no me acuerdo, usted me dirá, pero rapó, dos veces al perro guayo, como tres o cuatro, tres o cuatro, y, cuando, cuando rapé al perro, hubo otro rival, también, sangre chicana, sangre chicana, otro rival, también, Tony Salazar, que también tenía, un gran pique con él, ándale, Tony Salazar, este, me ganó, un campeonato, este, no le voy a echar la culpa, porque, como dice, Gustavo Reci, bueno, ya después de refrescar, garganta, pues nos comentaba, pues, de estas grandes proezas, de cosecha de cabelleras, contra el perro guayo, contra Tony Salazar, contra, sangre chicana, que de hecho, también, el faraón, el faraón, que hizo pareja, también con él, y consiguió algunas cabelleras, usted, también, en una base de datos, que allí por internet, observé que usted, me imagino que usted, ha sido el único, que ha logrado, rapar a la cabellera, los brazos, a los hermanos, brazos de plata, brazos de oro, y el brazo, sí, también, nada más que no decía las fechas, pero usted, creo que es uno de los pocos, si no, es el único, que rapó a los brazos, a los brazos, y a los misioneros de la muerte, a los misioneros de la muerte, con mi pareja, Tony Salazar, y a ver, con rojo, cuando esperamos, a los misioneros de la muerte, sobre todo esta gran cosecha, y cuéntanos señor, profesor Ringo, estas luchas que ha tenido, me imagino, haciendo mancuerda con el santo, con estas leyendas, ¿podría decirnos alguna anécdota, con estas leyendas, que usted también, entra en este saludo? Cuando yo empecé, cuando yo me consagré, fue en el 1973, y yo era ya la figura, la estrella de México, y entonces, gracias, al apoyo, del señor, don Salvador Lutero González, el juez que me descubrió, el juez que me dio la oportunidad, y le dijo, a su hijo Chavo Segundo, Chavo, te encargo a Ringo, porque me hubiera, a San Diego, a la reunión de aquí. Entonces, en Tijuana, como en Estados Unidos, tenía negocios, ¿sí? Entonces, yo le dije, vamos, ya que voy patrón, ¿no? 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 No. Me entendieron bien, y, le digo, me lo ponen, con rivales, extranjeros, extranjeros, porque, el señor, los salvadores, todos importantes, él me trataba, cuando iba, a la revuelta al mundo, a conseguir luchadores, a buscar luchadores, iba, a Grecia, iba a Roma, iba, a esta, sobre todo, de los de Grecia, de los Grecos, por eso se llama, lucha greco-romana, lucha romana, y por eso se trajo la lucha pareja, entonces, entonces, uno aprieta la lucha política, y la lucha interco-decal, la grico-romana, ¿sí? y después ya era libre, y en ese tiempo, cuando él me enseñó, me dio la oportunidad, me puso rivales duros, y parejas, que ya eran consagrados, no nomás en la lucha, sino en el cine, como el Chanto, el Blue Demon, que luchaba con nuestra pareja, el Chanto, Blue Demon, y el Rico Mendoza, contra el Ángel Blanco, el Dr. Wagner, y Gran Marcos, unos pesadotes, Gran Marcos sobre todo, entonces, la fliega me la llevaba yo, porque que ellos ya nomás, se presentaban y todo, y, ya cuando me cambiaron rivales, que hasta descansaba, pero tenía pique yo con el Perro Aguayo, tenía pique yo con el Salazar, tenía pique yo con el Salazar y el Chicaja, así es que, no, no podía, eran luchas muy fuertes para usted, entonces, una vez en un aniversario, en Monterrey, fueron tres luchas en un día, fue, de patinar a las once, en Matamoros, a la una, en Reynosa, en las seis y media, en Monterrey, fue un aniversario, fue, pero, ya fue, más a, a mi nivel, más, pues, casi del peso, que fue, el Perro Aguayo, San Cristina, y todo el Salazar, pues, el Sal, tú, dame yo, en el aniversario, eh, que eran luchas muy fuertes, cuando andaba a la Sal, a Gran Marcos, a Larges Blanco, ¿verdad? no, no, ahí tenía que ir a Macizaje, miren, eran rudos, porque eran muy, pesados, pero, más duros, más torpes, más, sí, pero, nosotros, ya más duros, del nivel, pero, tenía pique, con el Sal, y chicaja, con los perros guayos, con todo el Salazar, pues, entonces, me agarramos uno, me agarramos otro, así, y hasta que la gente, se lo jugó, ya me gritaba, ringo, ya me gritaban al Sal, y me acuerdo que, luchamos en, en Matiné, en Matamoros, y luego luchamos en, en Reynosa, y ya, estaba acostado, en un peretor, y yo, después de haber, ahí una toalla, en el servicio, descansando, descansando, porque, este día, el Musal, el Reynosa, ya habíamos, en la Matiné, ya habíamos, y luego, y otros, tenían que ir a la lucha, y luego, después de allí, siempre, uno, para ir a la motel, y ahí, uno, como, cansado, ya, como, trae, sí, pero, pues, a charla, a carretarse, y a subir a cumplir, efectivamente, y a mí, me dijo, el Monterrey, el Santo, el, me dijo, señor, pero muy respetuoso, señor, usted cuídese, porque la gente, lo quiere mucho, yo he luchado, la pareja, de Edemo, del Rayo, de Huracán, de Blachado, y de muchos, y nadie le grita, como no ser, así es que, cuídese, yo soy, popular, y por las películas, pero usted se va a ganar, sin máscaras, no, cuide su imagen, y échele ganar, y cuando vaya a un lado, nunca le niegue una foto, o la torre, a quien sea, sea niño, sea niña, sea señora, sea señor, noble, y señor, gracias, entonces, eso lo agarré, pero eso ha llegado, donde llegué, o donde estoy, porque yo hice caso, y siempre estoy, en el camino de la gente, porque, pues, porque es sorpresa, conmigo yo también, yo sobre todo, y pues, aparte de ese gran consejo, que le da el santo, y pues, su calidad, en el ritmo, será indudable, además de que estuvo, podría contarnos, no sé cómo llegó, a esta, la última función, de la, de Blue Demon, en la arena México, usted también estuvo presente, estuvo usted, Blue Demon, padre, y Blue Demon Junior, en la lucha del retiro, lo que pasa, es que Blue Demon, ya se había retirado, y duró como unos, un año fuera, sin luchar, entonces, ella quería retirarse, y, dejar el lugar, a su hijo, Blue Demon Junior, entonces, me dijo a mí, me dijo, aquí hoy vienes a entrenar, le dije, todavía no, era maestro de la arena México, me dijo, vienes a, a las once, me dijo, el mismo día, diez y media, ya fue, ya fue, y yo anduve entrenando, azotando, y, y, lo traía, a remolque, para que, para que, para que me dara aire, otra vez, y le dije, profesor, yo no soy nadie, para, para, para decirlo, yo no soy nadie, para decirlo, entonces, este, váyase a correr, una vuelta o dos arriba, de la arena México, para que caliente, y, agarre condición, y después, ya le doy unos látigos, ya le doy unos azotos, las reguas y todo, y las llaves, aquí en la pierna, y todo, lo que él hace, y le doy unos, mañana otra vez, se estuvo entrenando, como tres meses, ¿no? le doy unos, me, me, me felicitó, porque él quedó bien en su retiro, y le dimos la vía querida al Junior, al, 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 lo denominamos Junior, y, que le mando un saludo, donde se encuentre, porque ya acabo, lo está abierto, ¿verdad? me imagino que es, esperemos que sea, entonces, le doy un saludo, porque, este, yo, lo apariné, y la lucha fue de, de, ¿cómo se llama? de Kersia, de Kersia, sí, de usted, Blue Demon Padre, Blue Demon Junior, contra el satánico, Iberta Morgan, y, pues también, un dato, que quería preguntarle, era sobre su indumentaria, el mítico listón, que utilizaba, con el nombre de Ringo, usted comentaba, que eso, los colores, se debían aquí, a la Virgen de la Asunción, ¿verdad? la poniendo, la fachada, la tengo primera, igual, ah, mira, hasta el dato de ahí, sí, hablé con el padre, y le dije, padre, aquí, también es acción, a la lucha del padre, él dice, que cuando luchaba, con el pegaboyo, él se salía del seminario, para ir a ver, para ir a ver la pelea, entonces, ya cuando vio, que estaba aquí, te sorprendió ver, ¿qué andas haciendo aquí? Padre, soy aquí, ¿cómo? No, ya me metió a la iglesia, me dio la bendición, y, un gran amigo, Chullito, eh, se llama Chullito, padre, y este, y me quiero mucho aquí, mi pueblo, tanto el padre, como la gente, que los chicos ausentes, en Estados Unidos, y todos los que se juegan por allá, en San Francisco, en Los Ángeles, en Tijuana, en Ejicá, en Tecate, en todo, en todo, en todo, en todo, me vi que en 1997 fue a Japón, pero, ¿fue la única vez que fue a Japón, o ya, o varias veces? Fui tres, tres veces a Japón, ¿y qué otros años también usted fue? Fui en el 97, fuimos, como uno, todo el que hablamos fue de México, ok, y, y la segunda vez, ya fui solo, la tercera vez, ya fui también, al Grand Prix, de las parejas, unos tejanos de, de Texas que, Ranger, Texas, no, se llama, este, Terry Foon, y Dory Foon, ok, unos tejanos, muy buenos luchadores, otros, americanos, de Estados Unidos, otros, coreanos, otros, de México, mil más que el señor de México, y nosotros ganamos el Grand Prix, de, de parejas en Japón, y, y, y el mismo fue muy bien, a mí me, me querían mucho, ¿eh? Sobre todo, y ahí, el público de Japón, que también reconoce muchísimo la lucha libre. No, 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 de la gente que yo conozco de que vino de Japón como de los primeros luchadores que vinieron en 1966-67 fue Vistakoba y Yamamoto, son los primeros luchadores muy buenos luchadores, ¿eh? Después de ese mismo equipo, yo los conocía a ellos, pero después de vino, este, Inoki, Anthony Inoki, que sí, y Riffo Guillami, pero ellos no vinieron con vosotros, no vinieron a la arena micro, ellos vinieron al toreo, ¿eh? Pero cuando vino Hamada, era Hamada, también vino acá, hubo intercambio del toreo con, con Coliseínos, y Hamada fue, se hizo muy mi amigo, efectivamente, pero el mejor de todos, es Saturo Sayama, el tigre mascarado, Tiger Masa, ¿eh? un gran maestro, un gran amigo, y a mí me quiere mucho, porque dice que de todos, México, Riffo Medos es el mejor, y yo te agradezco, porque tú también eres el mejor de todos acá, y sobre todo en Tampoco, que es una gran leyenda, ¿eh? Y a mí, gracias a él, y al promotor Cacao, y todos los que, que me recibieron allá, pues, me daban, pues, buen recibimiento, y, y hay de aquel, que, que los contaras una comida, o algo, es decir, si yo quería un refresco, pues, me daban, pues, tenía que estar, y estaba una contenta, o sea, así, una comida, o algo, así es que, a mí me daban, 200, 300 dólares, para, y, y en esta, que comentaba, lo de la, la Cueva de los Independientes, la UWA, ¿cómo fue esta experiencia? Porque también creo que el Consejo Mundial, la empresa mexicana, en ese tiempo de lucha libre, hizo como que un convenio, ¿no? Y me llevaban luchadores a la Cueva de los Independientes. Lo que pasa es que hubo, un, un compendio, entre ellos, entre los promotores, y, y hubo intercambio, con los signos, y Independientes, y a mí, me llevaban mucho, para allá con los Independientes, y, y tuve el pique allá, con los misioneros de la muerte, y me dije, y les dije yo, si quiero lucha de Javier, o de Javier, voy a buscar a mis parejas, y las traigo para acá. Y les dije, bueno, si quiero, o si no, me lo llevo a la Arena México. Oh, dije, no, vamos a la México, usted también, tú no está en el derecho, y también va a la México. Y fue, tú, tú me lo llevo a la Arena México, tuve la dicha de ganarle, y, de ganar a un, uno de los luchadores, ahí, se abataron un tope, se quedaron ahí, y yo me quedé, capitán contra capitán, y fue, el negro Navarro y yo, y yo gané, al negro Navarro. Negro Navarro, el padre de los traumas, que está en el lunes. Y en esta, los misioneros de la muerte, unos grandísimos rudos, que también estuvieron en la, despedida del santo. Y pues me imagino que también, también recuerdo mucho la que había, cuando le ganaba Fabuloso Blondi. Ah, también, él ya le había ganado a muchos, a muchos luchadores, al Rayo, a Ciencaras, a Aerotes, a Bárcela 2000, a, a Marlos. Y, y cuando me lo pusieron a mí, yo nomás me fijaba cómo luchaba, cómo les hacía. Yo le dije, no, pues si me atroca a mí algún día, ¿cómo que no se tardó como dos semanas? ¿Y él le ganó y lo rapó? No, no, empecé a luchar con él, empecé a luchar con él y todo, hasta que llegamos a, a una lucha de, caballero, de caballero, de caballero. Y ahí fue donde ganó la caballera de fabuloso Blondi. Y, y también, pues, la gran figura que fue Ringo Mendoza y lo es, pues, este, también lo que se le reconoce, su gran amistad con, en paz descanse, Vicente Fernández. ¿Cómo inició esa amistad? Ya, cuando yo llegué al Coliseo, yo llegué en 1959, porque yo me quedé en el 58 y duré seis meses con mi tía, y de allí, pues, ya iba a tener más, ya, ya este, que era una canasta, y hablaba allí, pues, se afuera de Dios, a ver que, lo sacaron, como dice, a la papa, a la papa, yo juntaba las basuras, tiraba las basuras, juntaba, este, a mi señor que tenía pollos, y yo, y una señora mía, una amiga mía, y su esposo, tenían cebollas, lechugas, en la papa, entonces, todos los ramos de la cebolla, todos los ramos de los, de la nában, lo tiraban, con col, entonces, lo juntaba, dije, juntamelo, le juntaban en un campo, en una sueta, y en un diablito, yo iba a ir chocado, con los costales de frijol, con el sabón de Dios, porque no sabía, y se me quedó, y ya, me decía, fíjate, que se te trata, yo no decía nada, disculpe, ya llegaba, y decía el señor que tenía pollos, me decía, señor, le voy a vender, para sus pollos, no, dámelo, debe, debe que sea algo para comer, que vas a comer, ahí arriba del mercado, daban un plato, de una chuletita, de puerto, en aquel tiempo, con frijoles, por dos pesos, pero me cobraron, unos 50, y entonces, yo le decía, dos pesos, no te voy a decir, unos 50, bueno, y ya le juntaba más, se la llevaban, cada tercer día, ya se acaba, para almorzar, para almorzar, y todo, pues lo que, muchos piensan, que yo ya agarré, la mesa servida, y no, si, pues como todo, se empieza desde abajo, yo, duré, ocho años de amateur, para aprender lucha, y aparte, cinco años, para moverme, y ya después, le abrían la oportunidad, efectivamente, y además, porque tenía ahí, casi, el diablo, el velasco, entonces, pues lo van a ganar, hoy, porque entrenaba, duré, ocho años de entrenando, en la mañana, entrenaba, a las diez, el diez a once, y luego, a las doce de la tarde, y luego, de dos a tres, y luego, de siete a nueve, pues el diario entrenaba, pero como que el cuerpo, se acostumbra, siempre, efectivamente, y retomando un poco, lo del tema de la diversión, para el mundo, usted también comentaba, en la entrevista, ayer, 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 y yo, en el sesenta, en el sesenta, fue en el sesenta, o en el sesenta, y llegaba un concurso, de asesorato, fue una persona, que no era lo que iba a ver, que no era lo que iba a ver, porque no era lo que iba a ver, que no era lo que iba a ver, pero, ni yo tampoco, porque ahí iba, como yo he trabajado allí, los días de la función, ayer, ya trabajaba en el gimnasio, yo me venía, ayer los días de la función, ¿eh? que hacía lucha, artistas, o vos, yo, yo, ¿esto es lo que ponía a ver? de papitas, refrescos, lo que fue allí, o café, y, me decía, te parece, yo pensaba, pero había, a mí, 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 gente que mañana primero en la ciudad, entonces se llama Paco Becker, el ejecutor de ayer de Radio Gachito, entonces va a venir a coger techo, y dice yo tengo un cubo de 20 personas en un camión, entonces él de Radio Gachito a Cine de México y los noches zapatillas, todos los concursos de los granos centros, pero él tiene una voz que desde el del juicio se hubiera estado acatada, entonces él empezó a hacer amigos y todo, y cuando él empezaba a cantar, después cantaba así, y en el 62 empezó a trabajar en el local de Zarape, a cantar ahí, pues prácticamente como que sus carreras iban igual que así, iban de la mano, entonces cuando él me dijo, mira amigo, si tú llegas a hacer figura, pues vamos a seguir ganando, y si yo llego, igual, pero si nosotros triunfamos, nos vamos a saludar los aviones y todo, parece que nos tuvimos, así, escrito casi todo, y así era, entonces nos vemos en los aviones en los nuevos vuelos, y nos va a salir de acá de Houston, que venga de acá, eh, una cantada, en la lucha, una vez, estábamos en Houston, y me dijo, si termino pronto, voy a verte, que no, pues que yo voy a pasar más tarde, si en tu jueces termino, voy a verte, ah, pero estaba lejos, y una multitud de gente, pues ya no fui, no me iba a cenar, yo lo tengo, sobre todo, y también algunos medios, y comentaban que iba, cuando Vicente Fernández iba a verlo a luchar, que iba hasta disfrazado, porque la gente no, porque era multitudes y todo, era disfrazado, y llevaba a Alejandro, pero seguido, yo estaba aquí, sobre todo, un gran amigo, un buen cantante, un buen compadre, y para mí, yo no tengo que decir una cosa, nada más que, una buena persona, una buena persona, y muy buena esposa, porque desde todos los cantantes que yo conozco, es el único que nos separó, es su mujer, como todos, desde la cuquita de la guantó todos, y así es que, yo creo que, pues es el único que yo, a través de los años, es el único que conozco, pues de todos, y es el de los joven, yo he sido cantante, goceador, gocebolista, lo de todos, ¿eh? ¿Qué años está creciendo? Ya nada, de todos ustedes se escaparan. Sí, sí, como todo, sacanico. Y ya entrando a los dos miles, pues ya casi en su retiro, también comentaba usted, ya como en el 2009, el 2010 fue cuando empezó el retiro, ¿no? de su carrera, pero antes estuvo como ya como maestro en la... ¿Qué, desde los mil? En los dos mil. Porque para los dos mil uno ya fui, yo fui el mejor maestro. Sí. Primero por lucha de los mil. Ok. Lucha de los dos mil, el mío como el mejor maestro. Y uno ya tiene... ¿Dónde va a ser años? De 10, 15 años. Y de alto, voy a sacar mi mejor maestro en la... Y yo me hice una encuesta, aquí tiene alumnos. Y yo tengo muchos alumnos. Y el hijo por ahí me habla, o sea, ¿Cómo, cómo, dónde va a ser? Y me puse a componer el primero. Sí, pues sí. Que también usted comentaba que en uno de sus alumnos fue este bronco, ¿no? Uno de allá del norte. ¿De los cabez? Sí, de verdad. Sí. Entonces, pues también tienen gran cariño. y este gran largo recorrido que tuvo, ¿cuál lesiones en usted? lo que pasa es que a través de mi trayectoria detrás de los botones las cervicales que me fueron desnatando pero no los que quebraron como dices tú tienes manera fuerte que es indio de natural y dije pues a mucha honra estoy hecho entonces las cervicales se dañaron pero los que quebraron entonces yo me sentía muy pesado pero se dejaba así y no me iba a levantar el cuello para hacer esto estaba yo así la cachuela con la mano así nos pide caber puñeca no te daba no te daba ni los zapatos era una chueca mi mamá parece que no se puede hacer nada de comer en la boca mi hermano Freddy que es rico que los años que le dio el nombre él él me daba de comer en la boca o todos los hermanos no me daba nada porque no podían agarrarlo si la cuchara bueno dicen que a verdadero le pasa a mi mamá porque no lo sentía se va a caer eh y ya fue que que lo diagnosticaron que tenía las cervicales las cervicales eh o sea que se me fue desgastando porque la médica del final no estaba con las pitas de dos entonces no la tenía si pues así fue como el motor pero ahora pues ya con mis vitaminas mi comida pero más que nada ya lo entendí mil veces ahora sí porque me hicieron los doctores que aunque me inyecten la mejor vitamina si no como tortillas si no como bien no me alimento si no entonces la comida que es lo básico para cualquier enfermo y cualquier enfermo que no estén huyendo que estén en los hospitales que estén en su casa o donde estén en cualquier clínica o cualquier pues club 2 o club 2 o algo háganle casa al doctor tome su pastilla su medicamento al pie de la venta ah y comer en que sea tres o cuatro tortillas es bueno porque la tortilla es la básica que nos da la proteína al cuerpo la vitamina ya no es eso un complemento entonces la base principal es comer bien en que son los picolitos pero lo que se me importa es comer bien así es y ahorita usted como se encuentra se encuentra bien se encuentra pleno como estaba mil veces mejor porque ya platico no puedo hablar no puedo platicar no puedo mover las manos estaba todo lluegos todo nada hoy en día como hoy en día saludo o sea poco a poco ya fui gobierno de hermanos aunque tenga una pelotita ahí que me va a llevar bien pero para seguir teniendo el movimiento y todo y pues bueno recorremos un poco en lo que fue pues esta dupla contra el hermano que es oro Mendoza para contar nosotros este mi hermano empezó como en el 75 y para el 77 78 pues ya iba fuerte porque teníamos el campeonato al marajón entonces él pues empezó de abajo y le echó ganas hasta que lo hubiera el promotor junto con mi profesor hermano pues hicimos la mejor pareja en el 68 78 hasta el 82 un algo preparado entonces tuvo una mejor pareja racional impresionante y de ahí que Cholo también hubiera dado su solicitación de Cholo él ya comparejo conmigo con la necesidad y pues esa dinastía de los Mendoza de Ringo Mendoza y ahora como le digo el doctor que no quiero asustarte va a estar normal como cualquier persona te dirá que vas a poder a su taller esas caídas que te ha besado en la tercera que vas a poder porque oye con trabajo que estamos armando en la tercera verdad entonces vas a tener una respuesta vas a caminar vas a quedar bien pero cuídate porque vas a ser la presencia normal como los mamás si pero ya vas a poder a soltarte entonces me diga el nombre pues mi hermano tiene 50 años Freddy Mendoza puede decir el nombre como Ringo Mendoza mi hermano Luis que se llama Luis y le diré el nombre como Ringo Mendoza de Ayuno y le dices que dures unos 10, 15 años y ahí a ver entonces va a ser mucha responsabilidad pero pues puede ser y esa ¿fue difícil cuando eso empezó el retiro? no puedes decir porque una una recuerda todos los abrazos preferidos a la gente el saludo el aplauso la gente que te te ha gritado ¿por qué? y yo te de repente ya estás en una cama ¿qué pasa? ¿pues está bien? si yo le voy a ir a mi corona ¿qué pasa? ¿eh? pero si tú te te quedas en tu caseta así te enferman más ¿eh? pero si acaso tú no la nariz ahí se enferma ¿ya pasó? pero está muy difícil de soportar ¿eh? ¿sabes que tienes por cajera de dejarlo de repente? ¿está muy difícil? ¿eh? yo le mentiré me mentiraron la enfermedad ¿sí? le mentiré la persona porque no me operaron nomás uno me operaron tres la B la A la B y la C entonces gracias a Dios queda bien todo hasta que tú estés siete meses como voy a ir ¿no? de derecho y para derecho ¿qué pasa qué? de derecho como muerto nomás de otro que no veía tener cataratas y carrosidad ¿no? ¿verdad? 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 todo bien dentro de la recabe y pues bueno sí el retiro de algunos deportistas futbol museo todo pues las lesiones algunos lo retienen a otros pues ya lo amerita pero usted lo afrontó muy bien y pues bueno de ahí en adelante ya fueron reconocimientos y me imagino que por ustedes en 2022 había en la arena México en homenaje a dos leyendas usted en 2022 fue cuando lo reconoció en la arena México y la gente me respondió y me hicieron que cantar y todos me me apoyaron las canciones y la gente la tengo como que dice mi familia y la arena México en mi casa sobre todo y pues bueno ya para venir a usar algo que le guste agregar compartir y después esto pues muchísimas veces por ese es con el de Brenda ¿eh? ¿por favor? así ¿esa de verdad también la tiene? ¿sí verdad? no nadie usted ha sido de los pocos